La imagen del divino niño es muy venerada en Zacatecoluca. Es tanta la fe que tienen sus devotos que cada año las puertas de la iglesia se abren para que decenas de pequeños, vistiendo ropas que asemejan al niño Jesús, entren al templo para recibir una bendición especial. Algunos en su inocencia se rehúsan. Pero eso no impide que el agua bendita y la unción del sacerdote toquen su cuerpo y también su alma. ¿Cuántos niños en el mundo desconocen esta riqueza de las Sagradas Escrituras? Muchos. Pero en nuestra parroquia queremos incentivar más y más esta devoción, amor, fe y esperanza en Cristo Jesús en la educación del divino niño. Cada niño se lleva un collar, con el cual el padre espera que perdure la fe hasta que estos pequeños crezcan, sin dejar de creer en el divino niño. Ernesto Rivas, Telenoticias 21.